Las cañas del pueblo de Orocovis en el mismo centro del país han vuelto a convertirse en escenario de las matanzas de animales alegadamente por el insaciable y ya famoso chupacabras De Orierido, del chupasadre, de Belorato, de los caídos, de Abuelo dice, la historia pasa, el pueblo dice, el chupacabra Oso de la calle, no lo da nada, no, oso de la calle, terrorizando, oso de la calle, no se lo da nada, oso de la calle, el chupacabra De Orierido, a la luna llena, se ve los rasgos, de los tortidos, mi abuelo dice, la leyenda larga, los pueblos dicen El chupacabra, oso de la calle, en la noche mata, oso de la calle, terrorizando, oso de la calle, no perdona nada, oso de la calle, el chupacabra Por su empeño de atrapar el temido chupacabras, asegura que continuará con sus esfuerzos de capturarlo Y que pronto le devolverá la tranquilidad a su gente, poniéndole fin así al enigma de chupacabras Cabe señalar que el pueblo de Orocovis fue donde se reportaron los primeros casos de animales mutilados en la isla Ahora ya se cumple un año desde que el famoso chupacabras se ha convertido en el temor para algunos y en el asme reír para otros En San Juan Julio Cabral, Noticias 41, Puerto Rico Y aquí lo debemos de ver el monsieur Y aquí lo debemos de ver objeccionarlo Gracias.